Mano, dijiste que ese marica ya pidió disculpas en privado, pero esperemos que te pida disculpas en stream en público como un caballero, vean Yo hablé con Bles en privado, como le digo, yo nunca tuve un problema con Bles, la verdad, en ningún momento tuve un problema con él Nosotros hemos peleado varias veces y al otro día seguimos hablando como si nada, ¿sí me entiende? Como que nosotros no queremos dejar de ser amigos, realmente somos socios No podemos compartir mucho, pues por obvias razones, él mantiene ocupado, yo mantengo ocupado Cuando él me invita, yo no puedo ir, cuando yo lo invito, no me puedo ver con él Y muchas veces, weón, pasa así muchas semanas, entonces es difícil Pero realmente nosotros nos juntamos y aprovechamos y sacamos el tiempo varias veces por todos los problemas que hubieron Y vean, yo les voy a decir algo, la gente se centra mucho en lo que uno se equivoca a la hora de hacer un en vivo Porque es que usted hace un en vivo, weón, y papi, usted no sabe qué decir Y uno con la sangre caliente y leyendo un montón de comentarios, ¿cuántas veces yo no la he cagado así? Entonces, obvio, pa, o sea, bleh, ese bleh, ese hueón, ese marica tampoco es cualquier hueón Es un marica que ha logrado mucho Entonces ve puros comentarios de gente tirándole mierda que va a decir Ah, bueno, es que yo no necesito de nadie Esa es la actitud que uno hace también cuando uno tiene rabia, bro Porque es que eso lo he vivido yo también Por eso yo le decía, cucho, yo lo entiendo Porque es que, marica, la gente coge y lo ataca a uno Y uno habla muchas veces sin pensar Y él obviamente me dijo, socio, yo dije un montón de cosas ahí que yo no tenía que haber dicho Pero pues también es, a él también le dijeron un montón de cosas sin escuchar su versión Lo mismo que Steven, lo mismo O sea, papi, es un problema que fue más de lo que tenía que decir socio Realmente, más de lo que, o sea, eso nunca tuvo que haber llegado hasta allá Yo lo he dicho muchas veces Pero imagínese, tanto llegó que la gente sigue con la mierda Sigue con la misma hueón hasta las alturas Estoy aquí en mi empresa recién montada parqueadero de motos Duro, felicidad de mi hermano Si uno con nada me enojado habla cosas que uno no se siente realmente Papi, sí Pero es que obviamente un niño socio, un niño O un niño que va a entender eso, papi ¿Usted cree que un niño tiene la capacidad mental de intentar entender el por qué esa persona dijo eso? Nadie, eso no Y cuando, por ejemplo, yo, que yo cojo he dicho cosas aquí que obviamente son sarcásticas y son de joda Hay gente que ni siquiera, no es que no tenga la capacidad mental Es que ya tiene tanto odio y le da tanta rabia Que ni siquiera, o sea, directamente ataca Directamente ataca y dice Ese pelado solo tiene caca en la cabeza Ese peladito no sirve para nada y no le aporta una mierda a la sociedad Eso es lo que van a empezar a decir Es que eso es lo que dicen siempre, hueón Entonces ya uno se acostumbra a eso, brother Uno se acostumbra a ese tipo de gente Uno se acostumbra también a entender los errores de las otras personas Uno se acostumbra, bro, y al fin y al cabo esto es una competencia, hueón O sea, esto es una competencia que para muchas personas no es sana Para mí es sana Para mí es sana, hueón Ustedes han visto que yo jamás en mi puta vida, socio, de verdad Que usted me haya visto a mí Decir, gonorra, que yo le tengo envidia a alguien O que yo no le haya ayudado a alguien simplemente porque Papi, jamás Jamás, hueón Yo jamás, perro O sea, yo estoy preparado y estoy sentado esperando que alguien haga lo que yo hago Y si se gane la posición que yo tengo La verdad Pero eso no le quita lo que dijo Uno entiende la reacción conforme lo estaban atacando Pero no era la forma de decir lo que dijo Papi, sí, socio Es que todo el mundo está entendiendo esa mierda Que lo dijo mi hermano Ya, hueón Lo dijo Lo atacó Lo soltó Parse Pero por qué se tiene que ser tan rata Que pa' que un marica que haya dicho eso Se les haya olvidado todo Es que papi Dice una cosa ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Niño, socio, de verdad Un man dice una cosa O sea, algo verbal Algo dicho verbal Verbal Y por eso dicho verbal Se les olvida a todos los viajes que él hizo Y todo el equipo de trabajo que fue Y todo lo que montaron para Stream Fighter Que eso sí no es algo verbal Pa' Eso es trabajo neto ¿Sí me entiende? Gratis Ese marica fue a Stream Fighter Gratis No cobró un puto centavo No cobró ni vuelos Se les olvida cosas que han hecho en vida Se les olvida a Gonorrea Todos los sorteos que hemos hecho, hueón Todas las veces que han estado Se les olvida a todos los stream que hemos hecho para la comunidad Se les olvida a todos los eventos que hemos hecho públicamente Que han costado un montón de billete Se les olvida a todos ¿Usted cuándo ha visto? Pa' De verdad, se lo digo de todo corazón Pa' Que usted asiente cabeza Y entienda que por algo verbal Usted tiene que dejar de ser tan rata perro Y entender también que son errores Que se comete Y ya mismo yo les he dicho Pa' En algún momento él se sienta y dice Pero siguen pegados de la misma mierda ¿Usted cuándo ha visto? Pa' Y puede sonar feo Y puede sonar lo que sea Que un artista colombiano Haga lo que hace este marica hueón Es que perro soy que reconoce ¿Usted cree que si yo no reconociera eso? Gonorra no estaría A mí todo el mundo me chimbea Como que Ey, que la perra de Bles Que yo no sé Que usted cree que eso a mí me importa, socio Yo no soy la perra de nadie Ese marica es amigo mío Ese marica para mí es un amigo Ah, que él dijo que yo solo tengo tres amigos Que tan, tan, tan y este Me vas a decir, Gonorra Que usted tampoco Nunca ha dicho Los amigos los tengo en la Los cuento con la mano Son tres Y usted menciona dos Y están los otros tres en la casa llorando Porque no los mencionaste Papi, eso pasa Y yo soy consciente, Gonorra Que los amigos verdaderos de Bles Obviamente son Jara y José Que han estado con él toda la vida Esos son los que va a decir siempre Él, eso a mí no me enoja Porque a mí me preguntan Quienes son mis tres mejores amigos Y yo no voy a meter a Bles ahí Obviamente